Música Parashat Rejlejah Parashat Rejlejah Parashat Rejlejah Parashat Rejlejah Sarus Loshmah 318 pessoas E perseguiu eles até Dan Parashat Rejlejah E ele se dividiu a noite Parashat Rejlejah E Abraam Abino Milagrosamente acabou vencendo Esses quatro reis como en la secuencia está escrito en la Torah que llama atención Rashi Shaziz está escrito está escrito eso nos va a enseñar que fue Eliezer sozinho Eliezer, valor numérico de la palabra 318 pero en la verdad dice el Kliakar no es el costumbre de los versículos decir un número en lugar de llamar a la persona entonces porque después en la secuencia Abraham Abino dice que si el pessoal quise pegar después Abraham Abino no quería pegar nada pero le ofreció para los los chicos que fueron con él si fue solo Eliezer no cabe ese versículo también entonces él dice lo que me parece, dice el Kliakar es que Rashi también concorda con que él llevó 318 personas porque milagrosamente 318 personas no era mucho principalmente antigamente que la guerra era cuerpo a cuerpo mas él y esas las personas que él tenía entonces por la naturaleza de la cosa eso que tenía que hacer esfuerzo natural y llevar las personas que tenían responsabilidad y claro que después iba a acontecer un milagre pero la pregunta que cabe porque Abraham Abino llevó justamente este número 318 que nos va a enseñar el versículo con eso ahí viene atención y dice que justamente 318 representaba el nombre de Eliezer y que él salió para la guerra Eliezer el nombre Eliezer indica así Eli mi Dios Ezer me va a ayudar que Hashem Eliezer o sea o fato de la confianza plena de Abraham Abino en relación a Hashem eso que hizo con él que vence la guerra y era una cosa totalmente espiritual claro que Abraham Abino tenía un preparo de guerra y era una persona de idosa y estaba llevando personas también que no eran soldados y por eso que la persecución fue hasta Dan como dice el versículo hasta Dan que Dan él vio él enfraqueció espiritualmente ¿por qué? la descendencia de Amistra en el futuro en la época de Iroman Ben Nebat colocaron un ídolo como dicen Hashem por eso que la fuerza disminuó y la secuencia dividió la noche la primera parte de la noche aconteció un milagre cuando Abraham Abino en esta noche la segunda parte de la noche la noche de Yetziat Mitzrayim que fue guardada justamente para los milagres que acontecer en la saída de Egipto otra explica dice que este número 318 indica que Eliezer escravo y servo de Abraham él tenía un peso espiritual como si fosse 318 personas porque Eliezer realmente era un personaje muy, muy elevado ¿certo? y esto que nos indica también el número 318 pasamos para la próxima explica en la secuencia en la secuencia en el final de la prascha tenemos la mitzvah de Brit Milah y aquí Hashem ordena Abraham a él propio primero hacer Milah y hacer Milah a todos sus yelidbetot todo el pessoal que estaba con él inclusive Ishmael y todo lo más hicieron Brit Milah en este momento y aquí a Torah nos dice un versículo que nos llama la atención porque el Pasuk dice en el versículo 9 del capítulo 17 dice después de haber mudado ya el nombre de Abraham para Abraham parece la Torah repetiendo redundante algunas veces usted y su relación que nos va a indicar todo esto dice que el que el que es lo siguiente que el principal de la mitzvah de Brit Milah claro es cortar el prepucio del órgano genital masculino está claro esto pero esto es una mitzvah muy importante pero es una mitzvah apenas externa en el cuerpo de la persona en el físico de él lo principal es atingir y cortar el prepucio orlat leo abrim el prepucio que a través de la mitzvah de Milah a gente consiga mantener una conduta mismo que Abraham no precisaba de esta parte preciosa porque era extremamente puro mas para futuras gerações si primero se hace los 8 días la mitzvah de Milah en el cuerpo en la parte física mas con la intención que este menino venha a crecer y venha a tirar también este prepucio espiritual Shabbat 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 Shabbat